con los háticos que vayan venta, venta, venta venta, venta, venta venta, venta, venta venta, venta, venta venta, venta no pega, Chetty ma' ahí, ma' ahí acompaña Kare te hago la hoja que malo que está yendo mira, si te tiene nadie arriba, tío que bueno vamos, recuperamos ¡Va, va el 4, va! ¡Mira, Che, moveros, me cago en la hostia! Que termine en jugada O que termine en jugada, ¿de qué termina la jugada? Vale, 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 toca, toca, eso es ¿Vale? ¡Vale, empieza! ¡Súbelo, coño! Mira, Johnny, espalda ¡Vale, bien! ¡Va! ¡Johnny, apoya un poquito! ¡Otra vez! ¡Aitor, pégate aquí, va! ¡Eso es! ¡Vale, Rubén! ¡De cara, de cara, Rubén! ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Dónde está?! ¡Mira, mirame, Johnny! ¡Avanza, avanza hasta que te entren! ¡Divide! ¡Avanza, avanza, avanza hasta que te entren! ¡Divide! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Pero entra, entra y todo el segundo para ahí! ¡Rani, no jueves! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Imparta ahí, chaval! ¡Cuid, cuid, cuidre! ¡No jueves, Steven! ¡No jueves, Steven! ¡No jueves, Steven! ¡Vamos, stream! ¡Vimet, Rubén, vete! ¡Grande Coque!